Estas bellezas son las nuevas pañaleras que nos acaban de llegar, son pañaleras supremamente lindas, colores muy muy llamativos. Estas pañaleras cuentan con bolsillo frontal, este bolsillo tiene tres compartimientos térmicos para que los teteros conserven mucho más tiempo el calorcito. Además de esto cuenta con bolsillo tipo malla, en el bolsillo lateral derecho cuenta con un amplio bolsillo, sea para el termo de agua caliente o para un tetero además. En el bolsillo lateral izquierdo esta pañalera cuenta con porta toallitas húmedas, puedes meter el paquete de toallitas húmedas sin ningún problema. Cuenta con las correas tipo morral y además de esto cuenta con un bolsillo posterior trasero con el cual puedes tener ingreso a la parte interna de la pañalera. Cuenta con unos hermosos detalles, cuenta con las agarraderas en la parte superior y cuenta con esta corredita con la cual puedes amarrar tu pañalera del coche o simplemente sellar la pañalera para que no se abra de manera más fácil. En su parte interior es supremamente hermosa y supremamente amplia, cuenta con varios bolsillos para biberones, me atrevería a decir que aproximadamente cuatro bolsillos para biberones y además de esto con otros bolsillos para guardar documentos, uno en la parte de arriba y otro en la parte de mucho más abajo. Esta pañalera es preciosa, la calidad es excelente, la tela es Oxford, son pañaleras importadas, si es una niña tenemos por ejemplo este color mandarina con gris, tenemos en esta verde con azul oscuro, tenemos esta roja preciosa con gris también, tenemos esta que es color piel con rojo y azul oscuro, cual le da un combinado supremamente lindo y esta que es más tradicional azul oscura con gris. Recuerda que este producto es importado directamente por la tiendita del bebé y tenemos envíos a todo, todo el país.